Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy les daremos a conocer que el Poder Judicial ha reprogramado la audiencia para el día 5 de septiembre a lo que era el pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país contra la primera dama y sus hermanos Walter Paredes y David Paredes. Esta medida también alcanza al empresario Hugo Espíritu. A la urgencia con la que se solicitó las medidas restrictivas contra la primera dama de la nación, Lilia Paredes, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial que se postergue la audiencia donde éstas iban a ser evaluadas. Le quería solicitar muy respetuosamente, como le decía, me encuentro prácticamente solo ahorita en el despacho, no tengo mayor apoyo, tengo muy pocos fiscales, puedo dejarlo en todo caso para el día 5 si pudiera en todo caso. El juez accedió al pedido y la audiencia se retomará el lunes 5 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana, es decir, dentro de 11 días. A pedido del Ministerio Público, que no ha señalado que no cuenta con mayor apoyo y tiene actividades y ha programado con anticipación, entiendo yo. En esa fecha, el juez Raúl Justiniano Romero evaluará el requerimiento de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Walter y David, además del empresario Hugo Espino. Ellos asistieron a la audiencia de forma remota. El abogado de la primera dama, Belli Espinosa, además solicitó la reprogramación, pues afirmó que la audiencia había sido convocada con muy poca anticipación. La Fiscalía imputa a Lilia Paredes la comisión de los delitos de organización criminal y lavado de activos, por supuestos vínculos a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Y ante eso, ¿qué dijo el presidente de la República? Justamente el día de hoy tenemos que estar siendo citados otra vez para responder ciertas cosas cuando no conocen la realidad, pero eso es asunto de ellos. Fue al comentar sobre las citaciones fiscales que tenía programadas, pero que a pedido de su defensa fueron reprogramadas para el 5 de septiembre. El presidente Pedro Castillo dijo que seguirá trabajando por el país. Bueno amigos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, de dos temas, comparte muchas estás grabando. ¡Dios! ¡Cau! Guarrest,